La prensa mucho a Roberto Díaz de León, presidente de esta Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. La ANEXPO ganó si estuviste en... si me dices no vengo y la verdad que fue de alto impacto tu intervención por todas las cifras que diste que desconocíamos. Que son 172 millones de... De litros en temporadas de estacionalidad muy alta. Diarios. Diarios. En el país. Perdón. Entonces también dices que se pueden mover... 100 millones, 10 millones de... 10 millones de litros en un tren unitario. Pero hay que hacer ahí algunas observaciones que cuando el tren no es un tren unitario, es decir, que todos los carrotanques son de ferrocarril, sino que es un tren compartido que se le conoce como tren manifiesto. No sé qué es eso. Que puede ir combustible, pero en otra parte van madrinas o en otro va caja seca. Es decir, de los 100 carrotanques de un tren unitario, no todos son de combustible, sino van otras mercancías. Se encarece la tarifa y entonces ya compite contra la tarifa de pipa. Son temas que hay que arrastrar siempre el lápiz para ver en la rentabilidad que es lo más eficiente en términos. Dime tú, ¿qué has averiguado? Como se informó ayer y ya no lo hablamos anoche, ¿es verdad que el gobierno suspendió las compras de gasolina a Estados Unidos en noviembre y diciembre? Bueno, nosotros sabemos, no es nuestro cancha porque nosotros estamos de la terminal de despacho hacia adelante, hacia el consumidor, pero nosotros lo que hemos visto es que Pemex sí tiene producto derivado de la importación. Sí ha comprado producto y aplicamos nosotros una lógica después de la reunión que tuvimos ayer con los directores, el director general de Pemex, el director de Pemex Transformación Industrial y el director de Pemex Logística. Puede que los barcos que están en alta mar, la lógica es muy fácil, el producto no lo pueden bajar a terminales marítimas porque las terminales marítimas tienen el producto. Ahorita el desafío es... ¿Por qué están llenas? Están llenas. ¿Y por qué están llenas? Porque no podemos mandar el producto de las costas al centro del país porque están los ductos picados. O cerrados. O cerrados. Entonces, en proceso ya de apertura, entendemos, ayer platicábamos un poquito cuál es la estrategia donde van a ir abriendo paulatinamente, pero es un proceso que va a llevar tiempo y si la delincuencia organizada los vuelve a dañar, seguramente tendrán, si esa es la estrategia, volver a parar el ducto, reparar, reforzar la seguridad, etc. Entonces, va a ser un proceso paulatino, pero al final vamos a ganar todos. Al final, sí, pero mientras llegamos al final, ¿de qué final, de qué tiempos estamos hablando? Desde el punto de vista de nosotros, no quisiera ser irresponsable y dar una fecha porque creo que no está en nuestra cancha, pero nosotros estimamos que todavía habrá 15 días que habrá que mantener la calma. O sea, que habrá desabasto. Mira, el término desabasto, luego es complejo porque en la industria, cuando hay producto en las costas, se maneja que hay escasez de producto en el interior, pero para el consumidor eso no lo entiende. Al final, si va... Entonces, vamos a normar el criterio que si no hay gasolina en una estación de servicio, hay desabasto. Para entender, todos vamos a hablar de lo mismo. Si no se abastece, hay desabasto. Es correcto. Entonces, sí hay desabasto en este sentido. Bajo esos términos, las estaciones de servicio hoy padecemos de falta de producto. Hay desabasto. Y por eso se acaba la gasolina en las estaciones. Y conforme va llegando, se está suministrando a las estaciones de servicio. Algunas de las acciones que ya se están haciendo es que de la terminal marítima, en lugar de que llegue el producto, como debe de ser el protocolo, a la terminal de destino y de ahí a la estación, se están yendo directo hasta las estaciones de servicio. O sea, en pipas. En pipas. Entonces, se están haciendo una serie de acciones en lo que van resolviendo y lo que a nosotros nos corresponde es seguir apoyando y aportando nuestros equipos en caso de que los estacioneros de servicio tengan equipo de transporte. Ahora, aquí hay un tema que es, ¿qué ha habido gasolineras que vendrían huachicón? Bueno, yo aquí te puedo decir que las estaciones de servicio tienen un sistema de control volumétrico que se audita cada cuatro horas y cada 24 horas mandamos la información, es decir, seis archivos de las ventas, las compras, las existencias, y está monitoreado todo. El SAT, Pemex y la Comisión Reguladora de Energía tienen información de las compras, las existencias y las salidas. Entonces, es muy fácil identificar y aquellos que en su momento se atrevieron a hacer eso, pues han pagado las consecuencias. Hoy hay 103 estaciones de servicio a las que se les rescindieron contrato por estas distorsiones y estas anomalías y es muy fácil detectar. Y te quiero señalar que Onexpo nunca ha defendido ni defenderá a aquellos que hagan este tipo de conductas, ¿no? Pues no, no, no los veo en eso, ¿no? Porque son los delincuentes. Yo te diría que estas 103 gasolineras no es ni el 1% de la red de estaciones de servicio, es el .87. Ahí es, dice el dato de que son 12.000. Sí, 12.300, vamos a cerrarlo en 12.000. Entonces, no es por ahí el tema. El tema creo que hay que atacarlo de fondo como se está haciendo, pero también hay que ponerle foco a todos los puntos de venta donde se hace esta comercialización informal del combustible. Bueno, entonces no hay fecha para la normalización del abasto. Nosotros no seríamos el conducto adecuado para dar una fecha. Sí, porque el anuncio dice que en breve, ¿no? El anuncio oficial dice, en breve. Puta, pues en breve. Es complejo. Es muy complejo. Y ¿sabes qué? Esto desnudó la infraestructura, la pobre infraestructura petrolera del país, ¿eh? Y sobre todo, la capacidad de reservas que tenemos. ¿Qué capacidad de reservas tenemos? Tres días país, cuando en otros países hay más de 30. Por eso, a lo mejor también es importante hacerle saber a tu auditorio que hay una política de almacenamiento mínimo, que aquellos que vendan combustible para el 2020 tienen la obligación de tener cinco días guardados de producto. Y en los próximos años se van a ir llevando estos niveles de inventario hasta 15. Este es un tema. ¿Y para dónde lo guardan? Por eso se están desarrollando los proyectos de infraestructura privados. Esto va a venir a aliviar, en gran medida, las reservas de combustible en el país. ¿Y se echan para atrás la reforma energética? Creo que la parte que ya está no la pueden echar para atrás y sería muy importante que esto continúe. Hoy escuchaba yo al presidente donde hablaba que lo que ya se tiene, pues bueno, va a seguir para adelante. Y entonces los procesos son lentos porque hay que lograrse ciertos permisos y tramitología, pero hay más de 40 proyectos, algunos en ingenierías básicas, ingenierías de detalle, otros bien construcción y otros ya prácticamente en operación. Hay un dato importante. Cuando las gasolineras pasan de concesión a franquicia, había 77 terminales de Pemex. Hoy hay 78. Ya hay una privada. Y vienen en camino muchas más. Entonces eso va a ir solucionando el problema. ¿Qué es lo que decía anoche el gobernador Diego Sinoe de Guanajuato? Que de no ser por esta empresa móvil. ¿Sí? ¿Móvil? ¿Qué pueden decir, Marc? Sí, claro. ExxonMóvil está haciendo uso de infraestructura privada y está trayendo el producto desde su refinería de Lumón hasta las diferentes terminales donde ya tiene presencia de estaciones. ¿Y cómo lo trae? Por ferrocarril. Ah. Por trenes unitarios. Pues mira, ¿y no lo puede hacer el gobierno? Sí lo está haciendo. ¿Sí? Sí, por ejemplo, yo soy de San Luis Potosí. En San Luis Potosí no se ha presentado un tema de escasez de producto en las estaciones de servicio porque llega... La vocación natural de esa terminal es llegar por ferrocarril. El 70% aproximadamente del producto llega por ferrocarril y el 30% por llanta porque el ducto está cerrado desde hace años. Entonces... ¿Se cerró hace años? Sí, desde hace años. Este problema no es nuevo. Entonces el ducto que llevaba gasolina es un ramal de Querétaro a San Luis Potosí está cerrado. Entonces, no le ha impactado a San Luis todavía porque el producto llega por ferrocarril. La premium que llega por llanta sí se está viendo ahorita perjudicada porque el equipo de transporte se está orientando a reforzar la gasolina regular que hace falta en el resto del país. Bien, Roberto, pues seguiremos en contacto porque, por cierto, va a salir por varios días. No hace falta la información y si no nos dan nadie más que tú, pues tú que además tienes mucha. Muchísimas gracias, Joaquín. Un saludo a tu auditorio. Gracias, que estés muy bien. Hasta pronto. Muchas gracias. Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo. Es decir, de las 12.300 gasolineras que hay en el país, estaciones de servicio, así se llama, ¿no? Es de gasolinera le llamamos nosotros. Fíjate que es un proceso que ya dejamos atrás las gasolineras. Ahorita son estaciones de servicio y próximamente serán centros de menudeo de clase mundial. ¡Ah, ching! ¿Cómo? Centros de menudeo de clase mundial. ¿De qué? Donde se comercialicen energéticos. ¿Y qué? Voy a llegar a decir, oye, ¿qué? Voy al centro de menudeo de clase mundial a llenar el tanque. Vas a ver. No, hombre, voy a la gasolinera. Es que ya vamos a tener también gas LP, gas natural, electricidad. Hacia allá vamos a migrar. Qué bueno, pero usted va a seguir llamando gasolinera. Esperemos. Gracias, gracias. Gracias. Roberto Díaz de León.